¿Cuál fue la propuesta? ¿Cómo fue la apertura entre ambos sectores, tanto en el Consejo de Participación como con los alcaldes? ¿Hubo esa restrictividad que se espera para consolidar esos lazos de comunicación? Sí, te cuento que la invitación vino de la AME Guayas hacia el Consejo de Participación justamente con la necesidad de establecer un vínculo con nuestra institución de acuerdo a las atribuciones. Ellos quieren activar su sistema de participación, están con la decisión institucional o política institucional de promover la participación ciudadana en sus territorios, pero quieren hacerlo de la mano con la institución que es la rectora en este tema. Al término de la reunión y luego de escuchar cada una de las demandas de los aproximadamente 20 alcaldes que existieron en su mayoría, decidimos y acordamos firmar un convenio a fin de que cada una de las alcaldías firmaran o activaran su sistema de participación según la ley, asignar propuestas para iniciar con un piloto de consejos barriales en el territorio e irlo fortaleciendo hacia el 2016. Pero ya dar inicio, vamos en una próxima reunión a reunirnos con el jurídico de cada una de las alcaldías y el jurídico de la institución del consejo a fin de redactar cuáles serían las cláusulas y compromisos bilaterales de este convenio. Desde ya, pues el compromiso nuestro es la capacitación técnica, el acompañamiento técnico de nuestra institución hacia cada uno de los consejos que se conformarían en cada uno de los territorios y la iniciativa mayor es de que ellos manifiestan la importancia de aterrizar territorios transparentes que es lo que estamos promoviendo desde este nuevo consejo a nivel nacional en cada uno de los territorios a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Raquelita, sería importante, nosotros siempre decimos en este programa Enfoque Ciudadano y por eso gozamos de un prestigio, invitados de gran nivel, porque tratamos siempre de que el programa sea didáctico, que llegara a la gente común y corriente, ¿no? En ese aspecto quería que usted nos diga la estructura en sí del consejo de participación ciudadana porque a veces el consejo de participación ciudadana puede aparecer en sus términos como una frase repetida, pero a veces la gente no sabe cómo está estructurado, quiénes son sus directivos, quiénes son sus comisiones, dónde funciona, su sede, su correo y tantas otras cosas, porque yo creo que decía por ahí un gran pensador marxista que en la vida los seres humanos podemos entrar a la historia o podemos entrar a la comedia, ¿no? Y seguramente, y tengo mucha fe, mi querida y estimada licenciada Raquel González, que usted va a entrar a la historia. Y cuando se entra a la historia, se entra por los hechos, por sus acontecimientos, por todo lo que ha aportado en el desarrollo de la vida, porque a veces llegar a los cargos puede ser circunstancial, puede ser suerte, puede ser esfuerzo, puede ser talento, puede ser creatividad, puede ser todo, pero mantenerse y hacer historia es lo mucho más difícil, ¿no? Y yo creo que usted tiene la línea de hacer historia. Desde ese punto de vista siempre nos gustaría saber cómo está conformado, cuál es su estructura, para que la gente sepa que el consejo de participación ciudadana es el consejo del hombre común y corriente, del ciudadano a pie, del empresario, del ejecutivo, de todo el mundo, y que hoy dirigido y conducido por usted, tiene más espacio, más aceptación que quizás en otros tiempos, mi querida estimada Raquel. El Consejo de Participación Ciudadana está conformado por siete consejeros que pasamos un proceso de admisión, selección, méritos y oposición, así como impugnación ciudadana, a través de un proceso que lleva el Consejo Nacional Electoral. Ya en el ejercicio de las funciones, los siete conformamos un pleno, un pleno donde debatimos temas legales, vedurías, decisiones, informes y demás acciones que demanda el mismo ejercicio de nuestras competencias ciudadanas, y pues de allí son elevados a la Secretaría General para ir aterrizando ya las decisiones formadas. Tiene como toda institución procesos gobernantes, procesos asesores y coordinaciones en planta central. Tiene su sede en Quito, estamos ubicados en Santa Prisca y Pasajibarra. Nuestra página web es www.cpcss, que son las siglas de consejo de participación, ciudadanoycontrolsocial.gob.es. Y tenemos delegaciones en las 24 provincias del país. Raquelita, la rendición de cuentas es parte del esquema del Consejo de Participación Susana. ¿Van a seguir impulsando esta rendición de cuentas, no solamente a los organismos que tengan que ver con el sector público, sino también organismos privados que están vinculados con el sector público y que hacen uso de recursos del sector público? Sí, la rendición de cuentas es un deber que debemos cumplir todos quienes estamos inmersos en la gestión pública, que lideramos la gestión pública y también la gestión privada que tiene o maneja recursos públicos. La rendición de cuentas es una de nuestras atribuciones que debemos cumplir y hacer cumplir. Tenemos una dirección nacional de rendición de cuentas, pero también hay otra parte que quisiera contarte. Tenemos la Secretaría Técnica de Transparencia, donde a través de la dirección de admisión, la dirección de investigación, de patrocinio y de transparencia, aterrizamos todos los mecanismos de control social, como las vedurías ciudadanas, los observatorios, a fin de ir luchando contra la corrupción y haciendo prevención también de este tema, ya que la corrupción es un mal que no solamente radica en nuestro país, sino que afecta a nivel nacional. Y estamos haciendo acciones o aterrizando acciones de fiscalización. Hemos iniciado ya una ruta interna para poder salir hacia la parte externa. Instituciones, como tú dices, públicas y privadas con recursos públicos. Fiscalizar a través de la participación ciudadana, también a través también de estos mecanismos que son de transparencia, como es los observatorios ciudadanos, las vedurías sociales. Todos estos mecanismos nos conllevan. Nuestra institución tiene dos grandes líneas importantes. Que queremos que el ciudadano se empodere, el ciudadano forme parte de estas iniciativas de participación para control de la gestión pública y prevención o lucha contra la corrupción. Queremos prevenir, no queremos luchar tanto. Pero si existen, vamos a ir de la mano con el ciudadano fiscalizando cada una de las instituciones públicas y privadas que manejen recursos públicos. Y la otra parte es la participación ciudadana para ir incidiendo en todos los asuntos de interés público. Sí. Interesante, ¿no? Prevenir, ¿no? Así es. Correcto. No se trata de cogerlo con la no, sino prevenir. Pero en ese aspecto me quería Raquel. Yo la veo sus esfuerzos, su mirada, su forma de hablar, que se apasiona en términos. Y en la vida uno puede tener conocimiento, puede tener todo, pero si no tiene pasión por las cosas, no pasa absolutamente nada. Y yo la veo con mucha pasión y realmente me contagia porque yo soy apasionado. Yo cuando vengo a este micrófono dejo la vida. Cuando soy profesor le digo a los muchachos, yo dejo la vida en una clase, ¿no? Y porque así debemos de ser los seres humanos. Bueno, hablando de la fiscalización, de la rendición de cuentas, entre otras cosas. Y si ciudadanos, llámese presidentes o alcaldes o presidentes de los consejos cantonales que no hay ahora, no cumplen, ustedes, ¿cómo pueden ejecutarlo? Porque hay gente que no cumple la ley, hay gente que no le hace caso absolutamente nada. ¿Hay algún mecanismo mediante el cual se los presione legalmente para que sean sancionados, para que estén presos, qué sé yo, o simplemente es un saludo a la bandera? Y que queden fichados, que queden marcados. No cumpliste, pero no tenemos la fuerza o no hay la fuerza suficiente para sancionarlo. Definitivamente no. Este nuevo consejo no piensa saludar a la bandera en ningún momento. Mira tú de que hace unas semanas atrás tuvimos una invitación de parte del fiscal general de la nación, Galo Chiriboga, en el que nos invitó a socializarnos su modelo de gestión de los informes con indicio de responsabilidad penal que entrega la Contraloría. Y esto tenía su proceso. Contraloría entregaba a la fiscalía, la fiscalía terminaba su proceso y luego al consejo de participación. En esa reunión aterrizamos un acuerdo. La fiscalía ya desde el día lunes tenemos un funcionario en comisión de servicios fiscal para trabajar de forma simultánea y conjunta con el consejo de participación. ¿A qué responde esto? A que los vamos a hacer en el mismo tiempo. No vamos a esperar que termine una fase de una institución para comenzar otra. Lo vamos a hacer de forma interinstitucional. Al mismo tiempo se va investigando y se va decidiendo. Y de esta manera ustedes van a ir en poco tiempo viendo cómo se han reducido esfuerzos, tiempos y la respuesta va a ser más oportuna y el saludo a la bandera va a ser historia del pasado. ¿Seguro? ¿Seguro? Me alegra mucho y yo creo que en ese sentido lo que nos está informando ahorita Raquelita es revolucionario, porque no se sabía que el consejo de participación tenía realmente esa fuerza y con esta reunión que han tenido con el señor fiscal general de la nación. Así que quiero felicitarla y así que los ciudadanos común y corriente, mucho cuidado que el consejo de participación ha entrado con todo. Estamos en Enfoque Ciudadano en Teleradio 350M Digital con la licenciada Raquel González, presidente del consejo de participación ciudadana y control social. Pero déjenme darle una buena noticia, Raquelita. Somos la Corporación Financiera Nacional, la mayor banca pública de desarrollo del país. La Corporación Financiera Nacional es el motor financiero del cambio a la matriz productiva. CFN es desarrollo, CFN entrega créditos productivos que benefician a todos los ecuatorianos. CFN entrega créditos promotores inmobiliarios para generar miles de viviendas de interés prioritario. Más viviendas de interés prioritario, menos gente pagando arriendo. CFN construye el aliado del sector inmobiliario. Miles de nuevas opciones de vivienda hasta 70 mil dólares. El gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de la Corporación Financiera Nacional, financia viviendas de interés prioritario en todo el país. CFN construye. Nos vamos a una pausa. Facilite. Escucha. Pic rocha. lagintales alaärsدا Okaderia performing. Gracias.